I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en su canal Mariana Plop Pues bueno amigas, bienvenidas a un nuevo video, en el video de hoy amigas me van a estar acompañando a mover la cama del lugar Porque amigas, la verdad ya me aburrió así, así de que pues ya urge un cambio aquí de muebles y todo pues del lugar, ¿verdad? Así de que pues quédense a ver el video para ver cómo es que acomodo Y pues hoy es día viernes amigas, ya es viernes y pues yo estoy bien feliz de volver de nuevo pues a los videos de limpieza y todo eso Ya ven que estos últimos dos videos fueron como más relajados, así de que pues ya toca amigas hacer videos de limpieza Así de que ustedes me van a estar acompañando Pues si son nuevas amigas, las quiero invitar a que se suscriban, a que me regalen un like y a que me dejen un comentario aquí abajito Recuerden amigas que eso me ayuda bastante a que el algoritmo de YouTube recomiende más mi canal Porque no sé que trae conmigo YouTube amigas que pues realmente nunca ha recomendado así tanto un video Así de que pues esperemos que este sea el bueno amigas, así de que apóyenme con su comentario, su like y compartiendo Para que YouTube recomiende este video y pues mi canal crezca muy pronto amigas Así de que pues yo espero su apoyo y se los voy a agradecer muchísimo amigas Yo sé que ustedes son bien buenas personas y me van a apoyar con eso amigas Y pues ahora sí comenzamos Amigas, ignoren que ande así toda hinchada, pero recién me levanté amigas Ahorita son las 8 de la mañana, acabo de llegar de dejar a mi hijo de la primaria Y pues es por eso que ando así amigas, toda hinchada, pero ahorita se me baja y ahorita me van a ver normal Así de que comenzamos, ahora sí Muy buenos días amigas, ¿cómo están? Miren amigas, qué bonito se mira el sol cuando va saliendo en la mañanita Y pues yo ahorita acabo de llegar de la escuela de mi hijo amigas Y lo primero que hice pues fue darle su comida a las gallinitas amigas Como pues muchas ya saben, estuvimos comprando 3 gallinas y un gallito Y pues aquí les estoy dando su alimento amigas Diario en las mañanas pues esto es lo que hago primero para que coman Y miren amigas, un día antes yo barría afuera y amaneció bien limpio Ya solamente yo rocí agua, lavé trastes y todo un día antes en la noche amigas Porque ya tenía pensado en que al día siguiente iba a mover los muebles del lugar y la cama Y pues para no tener tanto trabajo al día siguiente amigas Así que pues amaneció bien limpio miren Pues miren amigas, así está el cuarto ahorita Las camas pues están así, ahorita las voy a estar moviendo del lugar De este lado tengo la mesa porque pues en la mañana planché el uniforme de mi esposo Así de que acompáñenme amigas a ver que hacemos aquí en este cuarto Para que pues transformarlo y se vea más bonito Aunque sea nada más moviendo los muebles amigas Pero pues si es una gran diferencia, ahora sí acompáñenme Bueno amigas pues ya comenzamos con lo mero bueno, con la motivación del día Así que agarren su escoba, su trapeador y pónganse amigas en acción junto conmigo Y pues van a ver amigas que es una satisfacción bien bonita Cuando ya tenemos ya la casa bien limpiecita amigas Bueno amigas pues aquí ya voy a estar moviendo los buros Los voy a estar poniendo del lado de la puerta Para que pues al momento que quiera mover la cama no me estorbe Porque también voy a estar moviendo lo que es la estufa y el gas Si pueden ver pues ahí me va a estorbar al momento de recorrerla Y pues miren amigas, tápense los ojos Se van a asustar con este desastre Miren amigas todo el desastre que tengo Que la verdad no sabía ni por dónde empezar Pero pues sí amigas Y miren ahí mi espejo amigas todavía no lo acomodo Porque se me olvida decirle a mi esposo que me lo acomodo Aquí amigas andaba viendo si no traía un alacrán o una araña Una viuda negra o algo de los buros atrás Ya ven que pues siempre se anigan como animalitos ahí atrás de los roperos Y no amigas ya me fijé y dije ya ahora si lo puedo agarrar con confianza Porque una vez amigas me pasó que moví así los buros Y abajo amigas tenía un alacrán negro amigas Y yo así de ¡ay no! Y aventé el buró, lo aventé así Porque pues sentí bien raro y era un alacrán chiquito amigas Pero es muy raro, es muy raro que se miren aquí en el cuarto alacranes amigas Porque pues este gato que tengo aquí El que siempre sale aquí en mis videos Pues todo agarra amigas, todo se anda comiendo Y pues es muy rara la vez que sale un alacrán aquí en el cuarto Y pues cuéntenme amigas Ustedes no tienen alacrán en sus casas A ver, ¿por qué? ¿Qué creen amigas? Que cuando yo estaba chica en la casa en la que vivíamos era como de lodo Yo recuerdo que era así como de lodo amigas Y había muchísimos alacranes Y estaban grandotes, hasta parecían langostas Mi mamá decía que parecían langostas Porque estaban bien grandotes amigas Y bien güeros, güeros Pero estaban bien feos Pero quién sabe amigas ¿Por qué había tantos en esa casa? A lo mejor porque era de lodo, no sé Pero pues sí estaban muy feos Bueno amigas, pues ya dejamos de lado a los alacranes Porque ya me dio miedo Y miren amigas, aquí ya recorrí lo que es la cama Y como pueden ver amigas, la moví Y miren ahí en el piso la basura que se mira Y la verdad que es pura basura de dulce amigas Del día de los arrollamientos y las posadas Ya ven que uno junta muchos dulces Y pues se fueron ahí como yendo para abajo Y pues sí amigas, aquí mucha basura Ya luego me pasé a atender la cama de mi hijo Bueno amigas, pues las voy a dejar con un poquito de música Para no estresarlas y que disfruten un poquito más el video Y ahorita más adelante vuelvo a hablar ¡Suscríbete al canal! Bueno amigas, pues ya volví Aquí ya estoy Bueno más bien ya terminé de atender mi cama Ya estoy doblando los covectores Amigas, a mí siempre me gusta que los covectores Queden así como bien perfectos doblados No me gusta que queden ahí todos al aventón Y pues ya los había doblado amigas Solamente que pues los volví a desdoblar Para volverlos a doblar y que quedarán bien Bueno amigas, pues ahorita ya terminé de atender Lo que son las camas Ya las moví todo Barré abajo Saqué bien harta basura amigas Y ahorita lo que no sé es dónde poner pues los buros Porque pues ya no tengo espacio A ver, déjenles enseño Miren amigas Este la verdad Tengo pensado poner ese ropero de este lado Miren qué reguero hay De este lado Y pues los buros ponerlos ahí donde está el ropero Pero, ay no, no sé amigas Ahorita vamos a ver cómo acomodamos Amigas, aquí voy a estar desocupando Ese mueblecito El roperito Y pues ya para moverlo de lugar La verdad que no sabía dónde amigas Dónde ponerlo Pero pues ya después me senté Me relajé Y pensé Y dije Aquí lo voy a poner Y pues en ese ropero amigas Como pueden ver Pues siempre pongo ahí los tenis Ahí los acomodo Me parecen que Pues un lugar perfecto Para acomodarlos ahí Y ahí amigas Ya estoy quitando la cortina Porque llegó un aire amigas Pero un aironazo Y como que la cortina Se hacía para un lado y para otro Y se terminó jalando amigas Y pues ya la voy a estar quitando de ahí Y ya voy a comprar otra de otro color De todas maneras amigas Esa como que ya me había aburrido Y pues amigas También voy a estar quitando mi placa de YouTube Y ahora que compré la cortina La vuelvo a poner Y pues ya somos amigas Mil novecientas Muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo amigas Las quiero muchísimo Y miren amigas Aquí ya estaba quitando Unas telarañas Que se hicieron ahí arriba En la pared Como les digo Se hacen pues Arañitas amigas Yo digo que en todos lados ¿Verdad? Se hacen pues las telarañas Y pues ya las estuve tirando amigas Ya para que no se hagan De todas maneras Se hacen luego Luego pero pues si las estoy barriendo Y miren amigas Aquí no podía Con este ropero Porque tenía pues Toda la ropa ahí Y la verdad Que no lo quería arrastrar Porque si lo arrastro amigas Se va a hacer feo de abajo Y pues luego ya amigas Se va a echar a perder Y ahí lo estaba cargando amigas La verdad que si estaba muy pesado Pero pues si no lo hacía yo Nadie lo iba a hacer Y ahí lo iba a hacer Bueno amigas Pues ya terminé De mover los muebles Como pueden ver Ya tengo aquí atrás Los buros La cama también Ya la moví Y pues ya son las 10 de la mañana Amigas Así de que pues ya toca Llevarle almuerzo a mi hijo Acompáñenme a prepararle Pues su almuerzo Y pues espero Les esté gustando este video Amigas Así de que vamos A cocinar Bueno amigas Pues también vamos a hacer almuerzo Para mi hija Y para mí Porque pues ya son las 10 amigas Y está un desastre Así que tenemos que agarrar energía Así que ahora sí vamos Y miren amigas Aquí ya pues le estoy haciendo El almuerzo a mi hijo Un día antes amigas Que fue el día jueves Estuvo mi esposo Trayendo milanesa Compró un kilo de milanesa Y pues si le dan bastante Amigas Y todavía no sobra Para almorzar otro día Y pues de hecho Él se estuvo llevando Amigas Me levanté temprano A hacerle dos milanesas Y pues ahí sobró Para mi hijo Y para mí Y pues alcanzamos bien amigas Este Con un kilo El kilo lo dan en 180 Se lo dieron en 180 amigas Y pues la verdad Que está bien barato Y pues nosotros Tenemos otro lugar amigas Creo que se llama Su carne Algo así Y ahí también dan el kilo En 70 En 70 pesos amigas De milanesa Y la verdad Que también está buena Pero es bien raro Que hallemos milanesa Porque por lo mismo De que está bien barata amigas Pues la gente va y compra Y pues se termina rápido Y pues aquí amigas Yo le había echado al aceite Ahí tengo otro pan molido amigas Ese primero que estuve utilizando Fue el que mi esposo trajo El día jueves Y yo ya tenía este El que está ahí en la estufa amigas Embolsado Ese yo ya lo tenía ahí Desde cuando Y ya lo iba a revolver amigas Pero luego pensé Y dije no Porque es más blanco Y pues se va a ver Como pinta la milanesa Y pues me estuve esperando Ya para en la otra ronda Y ahora sí Echarle de ese pan Y así estuvo quedando amigas Ese del plato morado Es para mi hija Y para mí Y este del platito Anaranjado es para mi hijo Amigas ahorita regreso Déjenle voy a llevar a mi hijo El almuerzo Así de que pues ahorita Las veo para seguir limpiando Bueno amigas Pues ya llegando Llegando de la escuela De mi hijo Me puse a hacer unas tortas De milanesa Para mí Para mi hija Y pues Este La verdad me estuve encontrando El bolillo amigas Yo tenía pensado Comérmelo Con tortilla De maíz Pero se me estuvo Atravesando amigas Y pues se me estuvo Antojando También Dije voy a comprar Un bolillo Y pues la verdad Miren que estaba Bien deliciosa Mi torta de milanesa A mi hija Le estuve haciendo Nada más la mitad Y aparte Le piqué tantita Porque pues A ella le gusta mucho Amigas Le gusta mucho Lo que es Esta comida Y pues miren amigas Ahí se las estoy Antojando Déjenme un comentario Amigas Si se les antojó La verdad que estaba Bien buena amigas Bueno amigas Pues ya no les grabé Donde estaba comiendo Porque la verdad Que quise disfrutar Mi torta de milanesa Amigas La verdad que Ya traía como hambre Porque cuando hago Así mucho quehacer Amigas Me da como Muchísima hambre Y pues dije Me voy a sentar A relajarme un ratito Luego se las voy a Entojar a mis amigas Y pues para que quieren ¿Verdad? Y pues Ya después de ahí Me puse A limpiar Pues el buró Ya para acomodar Los perfumes Las cremas Y todo eso Y ahora Si me hagan Las voy a dejar Un poquito Con música Para que disfruten El video Bueno amigas Pues ya terminé Aquí el cuarto Yo pensé Amigas Que nunca iba A terminar Porque saqué Mucha basura Y había un desastre Aquí en el suelo Amigas Y luego pues No sabía Cómo acomodar Pero pues ya Amigas Ya pude acomodar Ahora si Dejen Les enseño Y ahorita Les enseño Cuanta basura Saqué De abajo De mi cama Amigas Saqué Muchísima Y pues ya Son las 12 Del día Amigas La verdad Me he llevado Casi todo el día Aquí en el cuarto Y pues ya Ahorita que les enseñe Amigas El cuarto Cómo quedó Pues ya me salgo A lavar los trastes Amigas Y pues a limpiar Allá afuera Porque pues Como les digo Saqué mucha basura Allá afuera Está toda Así que Primero les voy a enseñar El cuarto Amigas Porque la verdad La verdad No me dura Limpio Amigas Y pues se los quiero Enseñar así Recién acabadito Porque ya ahorita Llega mi hijo De la escuela Amigas Y pues ustedes Saben que cuando Hay niños Pues no dura Limpio Amigas No dura limpio Así de que Dejen les enseño Y así es como Estuvo quedando Amigas Miren Por aquí pues Está la despensa Que ya casi No tengo Por aquí pues Ya quedó La estufa limpia Ahí están los trastes Ahorita los voy A enjuagar otra vez Porque pues Les cayó polvo Y pues mi cama Quedó así Amigas El roperito Lo puse por ahí Miren Los zapatos La cama De mi hijo Pues así quedó El garrafón Del agua El otro ropero Así quedó Y pues De este lado Amigas Quedó así Miren Pues así estuvo Quedando el cuarto Amigas La verdad Que ya hacía Falta Como un cambio Así de muebles Del lugar Y pues si Amigas Si me gustó Mucho Porque ya así Como que las camas Juntas Como que ya Me habían aburrido Así de que Pues ya Amigas Ya estuvo Aquí el cuarto Ya quedó Bien bonito O ustedes Que opinan Amigas Y ahora si Amigas Ahorita Dejenme Voy a lavar Los trastes Antes de que Me agarre Más el sol Allá afuera Porque pues Ya son las Doce Amigas Así que Pues vamos A lavar Los trastes Y pues ya Para ir por Mi hijo Amigas Y ya cuando Llegué Pues ya esté Todo bien Limpiecito Afuera Y aquí Así que pues Dejenme Doy prisa Amigas Y pues Ahorita Las veo Bueno Amigas Pues ya Terminé También De lavar Los trastes Y pues ya Voy por Mi hijo Amigas Ya son las Doce Veinte Sale Doce Cuarenta Y cinco Pero pues Ya me voy A arreglar Para ir Por él Y a cambiar A mi hija Y pues ya Hasta aquí Les dejo El video Amigas Espero Les haya gustado Mucho Y si fue así Pues las invito A suscribirse A regalarme Un like Y a dejarme Un comentario Aquí abajito Y pues déjenme Un comentario Amigas Que tal Les pareció Como quedó Cuarto Aquí acomodado Y pues ahora Si nos vemos En un próximo Video Bye